El libro que desmitifica El fútbol Lo humano se vuelve subhumano mirando fútbol Si alguien de su entorno mira fútbol Es subhumano Yo lo demuestro con mi libro Y ya no tengo nada más que decir Sino que comparo la euforia hitleriana Con la que hay en el fútbol Pasa la pelota Hacetro la ligera Hacetro la pelota Y gol Es lo mismo Hitler que un locutor de fútbol Suenan igual a cámara lenta Es que son tantas cosas La poesía Teatro El teatro La novela La publicidad La radio Porque claro Es que mi voz Ya sabes que está En Youtube Que desde América hacía programas Para Cataluña Menos mal que yo tuve Respeta todas estas cosas Y lo curioso Y lo curioso Lo curioso del caso Es que el libro este Gracias Poético mío Que es una antología Casi completa Porque no es completa De 600 páginas Hoy día Y hace más de dos semanas Está anunciada por la Casa del Libro En todas las partes Y en todas las redes Varias veces Pero claro Eso lo he hecho en la Casa del Libro Y es muy difícil Muy difícil Llegar al público Y saber Cómo se pueden lograr las cosas No hay que perderlas Yo no las pierdo nunca Ya lo sabes Y además El libro que tenía de actualidad Yo hoy Que es el de las flores porforadas De la Rambla Que es donde hablo Actualmente De lo que está pasando Pues claro No hemos vendido Ni un libro Pero es que la gente No sabe Que este libro Es de la máxima actualidad Bueno es que Donde explico Hoy no ha pasado Tampoco a mucha gente La Rambla Es la historia de Barcelona La Rambla Es la historia de Barcelona Y donde explico Pues todo lo que fue La República Y donde explico Lo que fue La Perrichorio Que inició Los amores Con el Virrey del Perú Y le construyó El Palacio Maravilloso De la Virreina Pues nada ¿Cómo te llamas? Gonzalo Gonzalo Hola Gonzalo ¿Qué tal? Pues Gonzalo Escúchame Lo que te voy a decir Llevo más de 40 años Traduciendo libros De canciones Del ámbito del rock Ha sido mi cruzada Profesional Y personal Cuyo colofón Es este libro Que he escrito Sobre Leonard Cohen Y el Zen Recogiendo el aspecto Más espiritual En su obra Sin duda alguna Leonard Cohen Considero que es el gran poeta del rock Como lo definió Santiago Abuserón Nuestro gran Santiago Abuserón El cantor del fuego sagrado El profeta del corazón Y tantos y tantos calificativos Conocemos también su devoción Por el flamenco Por Lorca Que fue el poeta Que le abrió Las puertas al jaleo de la poesía Y el flamenco Que fue la base De toda su creación musical Leonard siempre ha basado Todas sus canciones En seis acordes Que aprendió Del hispano de Montreal Un joven De 19 años Leonard tenía 16 años Cuando le enseñó Seis acordes de flamenco El trémolo Y sobre Esas lecciones Basó toda su obra musical Entonces Nuestro gran agradecimiento Al gran maestro De la poesía Leonard Cohen Hola Soy Marisa Hernández Esta es mi primera novela publicada Es una novela Negra Aunque parezca El título así Muy dulce Y la fotografía también Es una novela llena De crimen De sangre De violencia Y de mucha angustia Pero bueno Se lee muy bien Es muy divertida A pesar de todo Es muy divertida Interesante Y bueno Espero que os guste Si la leéis Y estoy muy contenta De haberla escrito Como es el día de la rosa Además del día del libro Voy a hablar del repartidor de rosas Que me parece un título Muy apropiado para hoy Y que en general Y que en general gusta a la gente Es el último que publiqué Y es un poco divertido Porque está escrito Con cierta ironía Y con cierto sarcasmo ¿De acuerdo? Sí ¿Me da tiempo de hablar? Sí, sí, sí Vale Luego también os hablo De lo que es el baile De los delfines Que este hace dos años Que salió Hay un personaje Que padece una enfermedad rara Y gusta muchísimo a la gente Porque refleja la vida real De las personas Es un personaje creado Pero refleja la vida real De los que padecen esa enfermedad Y gusta mucho Y a mí también Y he disfrutado mucho escribiéndolo Muy bien Luego también tengo Este es el anterior Son 38 relatos Todos son temas sociales Pero todos son muy diferentes Aunque sean temas sociales Que sale el maltrato La droga Pero ninguno es un tratado Ni es un ensayo Son cuentos para adultos Y son lecturas Más o menos divertidas Y siempre con un tono de esperanza Al final ¿De acuerdo? ¿Más? Sí Y este es el primero que publiqué Vamos del último al primero Que se titula No le hables mal de mí al niño Es la vida de un adolescente Que es muy viva Muy vital Y que lucha por su libertad Hasta el límite Y en general también gusta Y es divertida Quiero animar a la gente A que lea Que lean mis libros O que lean otros libros Pero que lean y que regalen libros Que eso es lo divertido de hoy Y no puedo ofrecer una rosa Pero libros Aquí están mis títulos Bueno Soy Rinongo Bimakume Estoy aquí firmando libros Tengo bastante Pero este sobre todo Que es el último Es un cuento La niña Que curó el racismo No es sino Un intento de ver Primero preguntarme ¿Qué es el racismo? Y de buscar una manera También para que Estas niñas No sean tan víctimas Las niñas negras Que están en esa escuela O los negros Que no sean tan víctimas Que la solución Venga de ellos mismos Porque son tan personas humanas Que los demás Que el problema Sea del otro No del que le intenta discriminar Y no de él Que se siente discriminado Más Otros libros Hola Hoy presentamos Este Esta antología poética Que hay 50 poetas De la tierra Y son 17 páginas Por poeta Con lo cual Hay una buena representación De lo que es La obra de cada poeta Entonces Aparte de esto Está La obra ¿Puedo seguir? Sí Es un poemario Que es diu Guanyata de Lila Y un que es diu La pell es la frontera Y bueno Son poemas de amor De desamor Y todo eso Y luego está Dos poemarios más Uno es Siempre han sigut Y el otro Arran de mar Que son poemas Un poco de todo De amor De desamor Ella es la autora No lo dice Pero ella es la autora Bueno Lo que más nos ocupa Es el 50 Poetas de la tierra Que es el beneficio De Open Arms Sí Y creo que va a ser Una gran obra Sí Todo el beneficio Es para Open Arms Muy bien Y Es súper interesante de leer Porque al haber 50 poetas Es un auténtico pupurri Hay poemas visuales Hay pequeños relatos Hay prosa Hay poesía Pero de todos los estilos Es una maravilla Yo lo vi ayer Y me lo estuve viendo todo el día Me encanta Hay Una representación Preciosa Que los poetas De amigos Casi todos La portada es de ella Que es l'artista Ah, eso sí Foto Sí, sí Bueno ¿Algo más? Es una maravilla No, no, no Pues que estamos pasando Un día precioso Moltes gracias Hola Em dicem De Casa Mitjana Aquesta Us presento La meva primera novela Ànima de ser És una novela Plena de sentiments D'emocions Una novel·la que enganxa Que diuen que des del primer moment No pots deixar de llegir-la És la història de la Maria i de la Blanca Mare i filla La Blanca és una dona cruel, ambiciosa Que per damunt de tot Vol triomfar I la Maria és la seva filla Una dona coratjosa Valenta Que com moltes dones del segle XX Van haver de lluitar Per aconseguir el que elles volien En una època que va ser molt difícil Tot això Amb uns misteris Amb un petit misteri Amb diversos personatges Que fan que la Maria Pogui aconseguir Tot el que ella vol Espero que us agradi Us la recomano I sobretot No deixeu mai de llegir Que llegir és bé Hola, soy Ángel Daluar Y soy escritor de novelas de ciencia ficción Básicamente Aunque esta en concreto El sendero celeste Que es la novela que presento En este Sant Jordi Es una novela De... Digamos catalogada como fantasía Y trata de El viaje de unos templarios De unos caballeros templarios En la Edad Media Que se les ha encomendado La misión de esconder El Santo Grial Entonces las vicisitudes Que pasan estos caballeros Pues para llegar A un sitio en concreto Y poder esconder El Santo Grial Pues es todo lo que se trata De la novela Estuve siete años Para... Siete años para escribirla Puesto que tuve que investigar muchísimo Sobre todo in situ En las abadías Prioratos Y conventos De... Entre la Francia Medieval Digamos la Francia del Midi Y francés Y la Cataluña del Norte Y esto es lo que se trata la novela Hola, mi nombre es Carmen Liñán Soy de la asociación de... De AFCE De escritores De colegial de... De Cataluña Os presento Mi trilogía Las... Humanos artificiales Es una novela Denuncia Es una novela Que habla de derechos humanos Y de nuevas tecnologías Que a alguien le puede parecer Que es una novela De ciencia ficción Pero no lo es Cada día es más actual Y os voy a leer un poco La contraportada Donde también hace referencia A las otras novelas En esta novela última Hablo del informe Corocó Que podéis leerlo en la web Por el científico en activo Corocó Muy interesante Por los abusos Que se están haciendo hoy Con la radiofrecuencia Y la química En todo el mundo Y España va a la cabeza De estos abusos Y experimentos con seres humanos Así que Humanos artificiales Culmina con la trilogía Que se inició En el 2008 Con el segundo comité Y las 15 cartas De Josephine En el año 2010 Y con las cartas De Josephine En el año 2010 Añadiendo ahora Las tecnologías Más punteras Y exponiendo A sus comprometidos Y valientes protagonistas A las más singulares vivencias Algunos lectores La pueden ver Como una novela negra De ciencia ficción O parecerles más realista Por las evidencias De vida en el cosmos Y contactos De los que hablan Las sagradas escrituras Con otros hermanos Del universo Como veis Aquí en esta novela También Tiene 31 31 31 fotografías De Marte De los niños índigos De la luna De Egipto La inquietud La inquietud De los protagonistas Por los derechos humanos Luchando Luchando para defenderlos Nos falta mucha lucha Por los derechos humanos No podemos conformarnos Con decir que tenemos democracia Cuando no existe En la realidad La democracia Hoy en el mundo Gracias De los niños índigos De los niños índigos De los niños índigos Búbúbú De los niños índigos De los niños índigos Gracias.